Balance de los desaciertos del gobierno de Gustavo Petro por IFM Noticias. El gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado una serie de desafíos y controversias desde que asumió el cargo. Sin embargo, a continuación mencionamos algunos de los desaciertos más recientes de su administración. 1. Reforma a la salud. Uno de los mayores desaciertos del gobierno de Petro ha sido el fracaso de su reforma a la salud. La Comisión Séptima del Senado decidió hundir el proyecto de reforma a la salud que presentó el gobierno de Gustavo Petro al Congreso de la República. Este fracaso representa una derrota legislativa significativa para su administración. 2. Manejo de la economía. Aunque Petro no se ha destacado por su manejo de la economía, algunos expertos señalan que su gobierno ha enfrentado desafíos en su agenda legislativa. En particular, han surgido controversias en torno a sus propuestas de reforma pensional y laboral o los incrementos en los precios de artículos de consumo y servicios. 3. Lucha contra las drogas. Petro ha afirmado que su gobierno ha superado al del expresidente Iván Duque en las operaciones de incautaciones de drogas. Sin embargo, estas afirmaciones han sido objeto de críticas y cuestionamientos. 4. Intervención a EPS Sánitas. La intervención postiosa realizada a la EPS Sánitas por parte de la Superintendencia de Salud ha generado controversias y críticas. La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación contra el Superintendente de Salud, buscándolo le hará gravitar por presuntas irregularidades en la intervención. Estos desaciertos han generado un gran revuelo en el ámbito político y social. El país espera con interés las acciones que tomará el gobierno de Petro para abordar este impasse. La V Readiness Gracias.